Se llama Rey de Mil Coronas Para toda nuestra raza de Monterrey Nayarit, compadre Y yo, mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Y no acostumbro a tomarme un trago A la botella que otro le tomó Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Como a mí lo quieres Lo dudo chiquitita Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Tiene que pasar sobre mi persona Compa Roé Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Continuamos Continuamos